... ...tenemos en la provincia de Córdoba un patrimonio histórico artístico envidiable... ...naturaleza con nuestros parques naturales... ...y una gastronomía que no tiene parangón con muchísimos productos de excelencia... ...y todo eso, todo lo que tenemos en la provincia de Córdoba... ...lo tenemos aquí estos días en la Feria de los Municipios... ...así que invito a todos los cordobeses y cordobesas a que vengan, la conozcan... ...y disfruten lo que tenemos en nuestra tierra.